Ven por tus altavoces activos Ópera OKL a Global Planet. DB Technologies es sinónimo de potencia y calidad, además de ser perfectamente adaptables a reproducciones de audio, speech y música en vivo. Sonido puro y original. Pregunta por nuestras promociones. Son las últimas piezas. Visítanos, somos Global Planet, iluminando tus ideas. Pregunta por nuestras promociones. Pregunta por nuestras promociones. Pregunta por nuestras promociones. Pregunta por nuestras promociones. Pregunta por nuestras promociones.